Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. Vicepresidente revela que estará en el cargo hasta el 14 de marzo. El vicepresidente Germán Barca Lleras anunció oficialmente en Cartagena que está invitando a una rendición de cuentas para el 14 de marzo en Bogotá, porque hasta ese día permanecerá en el cargo que ocupo en el día de hoy. Hoy fue la primera imputación por préstamo de vanagrario a Odebrecht. La Fiscalía General de la Nación anunció este jueves imputación de cargos contra el ex vicepresidente comercial del Banco Agrario Alejandro Jiménez por el préstamo de 120 mil millones de pesos que le aprobaron a una emproblemada y quebrada Odebrecht. Junior volvió a jugar por la Liga Águila, esta vez frente al Envigado en condición de visitante. Junior no pasó del empate con Envigado, el resultado final fue 0 por 0, primer punto de Junior en cuatro fechas de la Liga Águila. El próximo partido será el domingo contra Huila en Cartagena. Cámaras de seguridad registraron el ataque a bala del que fue víctima un tendero al sur de Barranquilla. Las imágenes muestran cómo el pasado 23 de febrero el fletero aborda al comerciante para despojarlo del dinero que había retirado de una entidad bancaria. El delincuente dispara el arma y la víctima cae al suelo, momento en que el asaltante aprovecha para tomar el dinero y huir de la tienda ubicada en el barrio San Nicolás. Decomisan 595 kilos de marihuana en un bus. La Policía de Tránsito incautó 595 kilogramos de marihuana camuflados en una caleta en el interior de un bus interdepartamental, ubicado en un parqueadero de la Carrera 15 con calle 59 del barrio Sevilla. Durante la instalación del XXV Congreso de la Internacional Socialista, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la importancia de la paz en el momento que afronta el país. Taxistas de Montería protestaron por planta hortuga contra la informalidad. Entre muchas otras creyes, los taxistas de Montería le están pidiendo al gobierno local que los ayude a definir algunas estrategias para el pago de su propia seguridad social. A través de nuestra línea WhatsApp al Heraldo, usuarios reportaron la colisión de un bus de Transmetro contra un vehículo particular a la altura de la Carrera 46 con calle 69. Esto cuando el semáforo del lugar se encontraba fuera de servicio y uno de los vehículos que transitaba intentó cursar la calle 69 impactando con la parte trasera del articulado. En el 2018 podrá llevarse a cabo el primer programa turístico a la Luna. La empresa espacial privada SpaceX anunció para el año que viene un viaje turístico alrededor de la Luna con dos clientes que pagarán por ello. En este viaje se utilizará una nave que ya se está desarrollando para la NASA, la Dragon 2. Los exponentes del espectáculo escénico Afro Lyrics, una historia de amor y tambor, nos acompañaron en la redacción de El Heraldo. Es un ritual febril y espumoso en el que las hormonas bullen y la mente se recogen. Y hasta aquí los tres minutos informativos de El Heraldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!